Diarrá, Emerson, los mayos dentro, Emilio. Bueno, una pareja de pivotes potentísima, con una gran fuerza, va a tener el Real Madrid mucha presión en ese centro del campo, mucho robo de balón. Y luego, lo que yo creo que está mucha gente expectante, a ver si esos robos de balón luego hay que saber distribuirlos. Si algo te funciona y te funciona tan bien como funciona Iker, ¿para qué lo vas a arreglar? El balón demasiado largo para que lo pudiera controlar Somoza, cortado bien Fabio Cannavaro, el balón es para Diarrá. Diarrá buscando a David Beckham, recupera su posición Roberto Carlos, va a perder de nuevo el Villarreal, aparece ahí Diarrá, el balón para David Beckham. El balón parado seguro que lo han trabajado muchísimo este año con Capello, Capello va a tener orden en el campo. Un despliegue físico impresionante Diarrá y juega sobre Casano, precisamente juega el futbolista Mali. Y para Real Madrid, para Villarreal, ese balón pasado, ha despejado Diarrá, le hicieron falta a Iker. Y se ve que el descanso no le ha hecho perder ese olfato de gol que se vio en el campeonato del mundo. Es mala porque la gente estaba ilusionada con el fichaje de Muniti, la vuelta de gol, Salih Fernández, otro por poquito. Por muy poco, qué gran ocasión de gol, la que ha tenido, la que ha disfrutado el Real Madrid. Bueno, pues estamos viendo ya en 12 minutos que vamos, detalles de lo que puede ser el Real Madrid de esta competición. Un equipo fuerte atrás, pero que... Juega Riquelme, buscando entre líneas el movimiento de Forlán. Se anticipó Cannavaro, juega Raúl. A Rua Barrena, jugando para Forlán, el balón suelto para Riquelme. Se anticipó bien en defensa del Real Madrid. Juega Diarrá. Ahí corre Diarrá. Ha tocado Michel Salgado. Diarrá. Se apoya en Cani. La balón atrás, recupera el Real Madrid. Diarrá. Buscaba a Roberto Carlos. Y aunque llevan ya más de un mes entrenando, pero el... Dime decir el morbo. La tensión también en meses. Diarrá. Senna. Ahora hubo falta. Solo el jugador argentino de Diarrá. David Beckham armar un poquito el juego del Real Madrid. Ahora por el centro el inglés. Abandonando la banda un poquito. Juega Diarrá. ¿Para dónde Iker? Ahí vemos a Diarrá. Controlando con el pecho, jugando para Casano. Piso apostar ahí Roberto Carlos por su potencia. No fue bueno. Eso está muy claro. Todo el mundo quiere empezar puntuando. Aunque se haga un empate. Y nadie quiere perder. Y eso se nota en los partidos de la primera jornada. Es verdad. Y en Mestalla pasó algo parecido. Pidiendo miradas. Uf, qué bien Nijat para Forlán. Cayó Nijat. Aplica la ley de la ventaja. No se sabe muy bien qué es Fernando Borbalán. Y fíjense en la fortaleza de Diarrá. Como para chocar con ese hombre. Ha chocado Forlán. Y ha salido despedido como dos metros. Veíamos a Marco Sena. El servicio de David Beckham. La duda del portero del Villarreal. Ese balón que queda dentro del área para el Real Madrid. El golpeo se marchó fuera. Vamos a ver por qué se quejaban los jugadores del Real Madrid. De posible agarrón. Ha golpeado Sebastián Viera. Tendremos ocasión de repasar esa jugada. Desde nuestra posición. Ambos equipos. Y no hay ningún cambio. Salvo error u omisión. Los mismos 22 futbolistas que arrancaron y concluyeron la primera parte. Ese es Diarrá. Muy activo también. Cambio de Diarrá. Por eso Kike Álvarez la respuesta que ha dado ha sido buenísima. Ha andado rapidísimo. Se equivocó ahora el Villarreal. Toca y Peña. El balón en el aire. Diarrá. Buscando ahora sorprender por velocidad con Marco Sena. Que bien ha ganado la posición Sena. En uno de los derbys catalanes. Español 0. Nastic de Tarragona 1. Ha marcado Campano. Para el Nastic de Tarragona. Ya saben que pueden ver este gol y todas las incidencias de la jornada en multifútbol. Ese es Peña. Tiene ahí muy forzado Nijad. Intenta bajar Keita. Digo Keita Diarrá. Bueno, pero sí que estamos apañados. Diarrá. Se parecía a Keita. Lo decimos. Tímido movimiento de pedir eso. Más movimiento. Ahí está Diarrá. Recupera Guti. No hay falta. El balón para Diarrá. Se puede animar Diarrá. En el golpeo. Prefiere jugar en paralelo. Para Beckham. Diarrá. 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 Por el banquillo. El Real Madrid tiene a Baptista, a Robiño, a Cicinho, a Woodgate y a Mejía. Llegan noticias desde Pamplona. Vaya semanita de Osasuna. Osasuna 0. Getafe 2 ha marcado Nacho. Osasuna después del batacazo. En un campo tan difícil como es el Reino de la Barra. Diarrá. Juega el conjunto blanco por mediación de Diarrá. Diarrá con Quique Álvarez. Buscando ganar ahí la posición. Y ya algunas cosas más. Recupera el Real Madrid. Pendiente de cuánto prolonga. Se escucha el silbato de este hombre. No hubo goles en el estadio Santiago Bernabéu. Hay pitos para despedir el primer partido de Liga.